¿Cómo estás, agente de YouTube, de TikTok? Espero que estéis disfrutando y que estéis pasando una buena semana. Ya por fin es viernes, hoy es 27 de octubre y para los nuevos, soy Becors y estamos haciendo un free diario hasta el año que viene tirar la fucking prueba a la Red Bull. Y pensaréis, ¿te has vuelto loco? No, ya estaba loco de antes y obviamente el objetivo no era entrar en la Red Bull, que obviamente nos daría un empujoncito para el canal y todo lo demás, sino que era para simplemente salir de este bloqueo creativamente que teníamos mental y retomar un poquito el free, ver dónde estábamos al principio, que yo creo que ha habido una gran evolución, ver dónde estamos ahora, que haya veces que nos sale de puta madre, otras que no, pero bueno, de eso se trata el free y ver dónde estaremos cuando tiremos la prueba a la Red Bull. También que veáis el cambio, cómo va creciendo el canal, todos los seguidores que os vais uniendo y eso os lo agradezco. Así que sin ir más lejos, hoy es 27 de octubre, día 180, nos quedan dos para medio año de este fucking Red Bull. Y no sabéis lo difícil que se me hace muchas veces. Bueno, a ver si no se me vuelve a parar esto, que ya me pasó como el otro día, estaba grabando, hice lo delgador, se cayó. Así que bueno, vamos al lío y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, tirar un poquito de freestyle. Esto no se prepara, mene. Esto no se prepara, yes. Esto no se prepara. Habilitate, dime cuándo se compara. Muchos los que hablan solo ladran. Y es que esto, sabes, voy al envite. Muchos los que hablan, pero no juegan al escondite. A menudo sí que juegan, porque solo dicen eres bueno, pero no se pone a prueba y por eso has alucinado. El ladrón ha sido acusado. ¿Por quién? Por el abogado. ¿Cuál? El que tengo aquí colgado. Es una rima demasiado fácil y demasiado básica, pero en esto voy a improvisar. En la selva es el león el que va a cazar, pero en la ciudad el león es matado por el animal. Y por eso no hay ninguno. Voy a improvisar y a ti te consumo. Estoy cansado de tanta farsa. Vamos a improvisar y esto es una balsa. Era una falsa lo que quería decir. Voy cuesta abajo sin frenos. Mira cómo domino, soy un todoterreno. Y esto es cordón bleh. Voy a improvisar. ¿Habla del cordón o de qué coño me está hablando usted? Y por eso es rima improvisada. ¿Tú qué prefieres? ¿Subida o de bajada? Vamos a improvisar en pelir del oeste. Vamos a acribillar, cueste lo que cueste. Y por eso esto es lo que traigo. Voy a improvisar. No le voy a dar tragos al vago. Y por eso cabalgo. Voy a correr como Santa Claus el galgo. Y por esto es periódico. Voy a improvisar. Y todo es hablar sobre mi léxico. Habla de la periódica tabla mental. Habla del periódico que dice sobre tú su normalidad. Y por eso en esta lucha voy a improvisar. Está lloviendo, ponte la capucha. Muchos los que hablan a menudo son los que no escuchan. Y entonces no caerán en esta lucha. Esto es arresto domiciliario. Para ti, desde mi mundo, desde mi dormitorio. Voy a rapear y tengo sed. Estoy cansado de ver la misma patez. Estoy en un estado sensorial. Que puedo rapear sobre este instrumental. Como un estado animal. Es un desorden mental el que te traigo. Pero puedo rapear igual. Y eso me salgo. No sé si me expreso. Pero soy demasiado fino. No tengo tanto peso. Y hablamos del Gran Turismo 4. ¿Te acuerdas de ese juego que corrías mal? No, yeah. Estamos jodidos hoy, eh. No estamos nada centrados. Pero bueno. No es normal. Llevamos toda la semana currando. Yendo al gym. Estamos un poquito cansados. Pero aquí estamos firmes. Sí, uh. Y es que es hablar del Overcast de Vinícola. Vamos a improvisar. Yo soy el Homo Sapiens y tú eres Nandertal. Es lo que digo que suene sobre instrumental. Y este es mi ego. Soy un estratego. Yo no soy como Mr. Ego. Pero me gustaría serlo. Menudo cambio que ha pegado el cabrón. Y en la cueva antes. ¿Qué pasaría cuando no había fuego? Y vuelvo a empezar otra vez. Me he ido del ritmo. Pero voy a enloquecer. Y por eso es abrupto. Dime. Si tú estuvieras en la cueva daría susto. ¿Qué pasaría con esas imágenes que dan la sombra? Dice la gente que se vuelve loca. Pero vamos a improvisar. Y en la cueva se piensa demasiado mal. Pero a mí al final me respetan. Yo voy en coche, no en bicicleta. Pero en Alemania me gustaba utilizarla. Iba a todos lados con ella. Y por eso voy a improvisar. Así que será mejor que respete. ¿Te acuerdas de la película E.T. El extraterrestre que empieza a improvisar? Pero señala el dedo y empieza a volar. Iba de fantasma. ¿Pero qué le voy a hacer? ¿Cuántos kilómetros recorriste ayer? Yo he recorrido bastantes. Quizás unos diez. Y eso es lo que llevo en la camiseta. Y otra vez para poder volar. Quiero comenzar. Y saben que no es sube en la montaña. Soy como Indurain. Representante de España. Para hacerlo como quiera y a decir. ¿Os imagináis entrar en una cueva con la bicicleta? Te darías golpes en la cabeza. Y quedarías insatisfecho. Y no sé qué decir. No me gustan las imágenes. Pero tengo que seguir igual. ¿Sabes cuál es la diferencia más? ¿Entre esta lacita o esta lacita? ¿Cuál será? Una es que va hacia arriba. La otra es que va hacia abajo. Al final con los años se unen. Y yo no sé ni lo que digo. Pero dime qué transmiten. Me gustó cuando hizo cuarto milenio en una cueva. Era sorprendente que hubiera wifi. Pero al final se pudo retransmitir. Y un saludo para ti. Qué mal estamos con esas imágenes. Yo, no te cortes, por favor. Ya te cortaste antes, cabrón. GG. Las pantallas negras. Minuto libre. Tercera ronda. GG. Vamos con los minutos libres. Vamos con los minutos libres. Vamos con los minutos libres. Quiero esas palmadas. Quiero que se levante toda la grata. Pero en verdad que grata si estoy rapeando desde mi cuarto. Voy a improvisar y a todos les daré un infarto de lo bien que lo hago. Esto es estratosfero. Dime cómo cabalgo sobre el ritmo y qué me creo. No me creo nadie, pero mira cómo rapeo. Domino este sol feo de lo que yo creo. Es un deseo decir. Poder llegar a poder cumplir. A menudo mis sueños no se llegan a cumplir. Y entonces cumplir tres veces porque te invoqué. Ha salido 33 y te di el enroque. Te di el jaque. Mate pa' poder decir bate que bate chocolate. Vamos a seguir. Hacemos un meneíto y vamos a comenzar. El tiempo de la vida pa' poderlo lograr. Dime si puedo lograr. Dime lo que puedo hacer para mejorar. En esta improvisación queda diez. Voy a estar en la nación. No, sin embargo dime que te creo yo. Yo no te creo nada, pero digo lo que quieras. Son lo que quieras. No soy un estratega. Y es normal, sí que lo soy. Voy a improvisar. Y dime dónde estabas hoy. Dime dónde estabas hoy. O dónde estuviste ayer. Yo voy a hacerlo capaz. Voy a parecer. Que soy demasiado bueno, aunque no lo sea. Porque puedo rapear en este minuto. Y cantaría cualquiera. Pero a ver si lo haces como yo. A ver si tienes esta actitud. Bro, porque muchos de los que hablan y me criticáis. Pero no aguantaríais haciendo un día solo freestyle. Y mira dónde estoy yo. Casi medio año. Haciendo este reto. Y dime cuándo escalo. Escalo los peldaños, aunque a menudo retrocedo. Pero es solo pa' coger impulso cuando me excedo. Así que no me agarres el brazo porque sea bueno. Que una cosa es ser tonta y otra lo que yo quiero. Voy a hacer todo con el objetivo. Voy a destruir. Y dime a ver si tú puedes conmigo. Me ves pequeño y significante. Pero soy el dueño de algo interesante. En verdad yo tengo demasiado talante. Porque si no lo fuera sería un psicópata. Y estaría arrestado. Pero tú has quedado alucinado. Con este freestyle que me acabo de tirar. Al final esto se acaba. Bro, yeah. Nada más, no. Este freestyle, man. Cambio de beat, eh. Cambio de beat, eh. Cómo no, cómo no. Es a doble tempo, bro. Cómo no, cómo no. Y deja, cómo no. Y déjate llevar habilidades para transmitir. Y qué soñar. Ya no sé ni lo que digo. Pero quiero volar con esta creatividad inmensa. Que muchos los que hablan. Pero se me jode todo lo tabado. Dime qué has quedado. Tú solo has to' alucinado. Pero quedan 45 como Jordan. Y dirás, Jordan llevaba el 23. Pero cuando se fue a los wizard. Empezó a llevarlo otra vez. Así que cállate, bro. A ver si sabes NPA. Voy a improvisar. Dime tres equipos donde jugaba un español. El tiempo que contagia. Dime dónde estaba, bro. Yo conozco unos cuantos. Tú dime lo que vale. Y no los hagan tanto. No lo sé. Lo que digo pa' foder. Me he ido del ritmo. Pero qué le voy a hacer. De esto se trata cuando improvisamos. Habilidades cuando conectamos. Conectamos como en Avatar. Dime las cosas que estaban tan mal. Y es que estaban tan mal. Pero te doy el hack. Para poder matarte. Te mando directo hacia ninguna parte. O quizás si quieres hasta Marte. Ya ves la velocidad. Cómo se complican. Un día tenemos que practicar. Solo con las métricas. Dicen que me quedan dos. Pero vamos a terminar. A ver si lo haces tú mejor. Pero se quedará así. Dos. Cin. Fuck that shit. Pack a mic. Coger mic. Yo soy kid. Tú no eres nadie. Pero subsistir. Pa' poder volar. Quiero que se acabe ya. Pero esto no se acaba. Dime lo que vale pa' poder volar. No tengo una corazón nada. Así se fluye puta madre. Y soy mejor. Esta es la última. Yo soy el gladiador. Soy máximo. Al peor. Alza el dedo. Bájalo. Dime lo que quieras. Transmitir con dede. Mira como quieras para hacerlo. Pa' poder volar y transmitir lo que es el hit. Pa' poder soñar y destruir. Yo solo quiero crear, no destruir. Porque no soy un analítico. Dime lo que es todo. Todo robótico. Y es que es normal que no digan nada. Estoy haciendo lo pendejo que te cagas. Pero es para que en los comentarios de lejos me dices. Tú no sabes rapear. Pero sí que lo sé. Si quieres me pongo a escribir una canción. Y te enseño que tengo demasiado tablas. Pero no me gusta este ritmo. Pero he rapeado dos veces y aún así lo sigo. Voy a destruirte. Voy a instruirte. Voy a machacarte. Las cosas son interesantes. Quedan 17. El número Joaquín. No sé coger raqueta. Julio. Prín, 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 prín. Me he rayado pero no lo digo nada. Muchos que rapean solo tienen la cura tonada. A ver qué me pueden pasar. No hablo de gramos. Hablo del juego y todos los damos. No damos nada cuando castigamos. ¿Por qué tengo la manía de mirar hacia abajo si solo hay mierda? Me refiero que no hay cosas que tú lo entiendas. Hay cosas de programación. Hay cosas del misterio cuarto milenio. Y yo ya no sé ni lo que digo. Pero mírame. Claro que yo puedo no entornar y otra vez. Tócame la guitarra y ver. A ver si podemos conectar y jugar otra vez. Pues bueno, después de que me jodiera el primer intento YouTube, digo el PC, pues al final lo hemos podido lograr. Espero que os guste. Si no, lo siento. Ya mejoraremos en otro momento. Nos vemos mañana, chavales. A disfrutar. Chao, chao. Mañana el clásico. Y mañana a ver la peli de Shao. Chao.